Bueno chicos, buenos días. ¿Cómo estás? ¡Qué energía! Vamos a ensayar nada, una cagada. Ángel, ¿te acuerdas? Sí, sí. Más o menos. ¿Comento el sofá? Sí, por favor, por favor. ¿Y fuiste a Hollywood? Y busqué tu estrella, pero no la veía. Ya, estaba al lado del teatro chino. ¿Sí? Claro, estaba el teatro chino, pero estaba más abajo. Era pasando el semáforo, ¿sabes dónde está el teatro chino? Sí, sí, sí. Está al centro comercial y al lado estaba un semáforo. Pasando ese semáforo, diez estrellas y la veía. Ah, pues sí. Ya, como no podía llamarte para que fuera. ¿Pero con qué bien estuviste? ¿Mucho o no? Un día solo, una tardecita. Pero bueno, fuiste a tomar algo y te contó. Bueno, tomando algo, no estuvimos allí hablando un montón de tiempo. Estás muerto. Sí, sí, por el cambio de hora, pero muy guay. La verdad es que la experiencia, yo cuando entré allí... ¿Y con Bobby eso que te dijo Bobby? Que nada, que me había hecho muy bien, ¿no? La había ido. No me dejas dormir. Uy. 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 ¿Quién es? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Cuando lo deciden ha dicho que... Ay, qué chusla. Pues dijeron que era para cantar en la gala. Es muy típico. Y ya leíste a los chicos cómo hay que poner esas pilas. ¿Cogiste esto a clase de Bobby? Sí, sí, sí. Es que me sacaron a mitad, pero lo que di... Pero la curación no me ha enseñado, ¿no? No, a ver si me pasan las músicas, estoy esperando. Ah, te la pasan y todo. Tengo que bailarla creo hoy o mañana. Vale, preparatela bien. Bueno, pues nada, bienvenidos de nuevo a Madrid. Barajas. A San Martín. Pues nada, vamos a empezar. Es fácil, es el grupo, se mete aquí, se quita la camisa, se come la boca. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Buy bien, barrio! Ya está! ¿Habrá, raro? ¿Ya está? Sele, sele. Ahora vemos la posición. Tóngase la posición de esta más ver. ¡Gracias!